hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube en el TACON DORADO y bueno el vídeo de hoy va a ser un poco especial he ordenado ya por fin bastante lo que es el almacén este pequeño almacén que estáis viendo este pequeño trastero que está hasta arriba y bueno no solamente es el hecho de ordenarlo sino que además me gustaría mostrarlo y que también que me ayudara y veréis el canal que estamos haciendo pues no es solamente mío de hecho es más vuestro que mío intento mostrar parte de la colección intento de que veáis un poco las piezas que tengo explicarlas también aprender con lo que vosotros me vais comentando pero yo creo que bueno también es importante que vosotros me digáis qué es lo que más interesa os voy a mostrar un poco qué es lo que tengo en este almacén hay más aparte de lo que hay aquí evidentemente lo que tengo en casa pero bueno con lo que hay aquí creo que podemos hacer una idea y que me podéis ayudar a evolucionar el canal de acuerdo os voy a mostrar un poquito las cosas que tengo y pensar de lo que estamos mostrando pues si hay algo en concreto que os gustaría que me parara para otros vídeos y que lo fuéramos mostrando de acuerdo fijaros estoy mostrando aquí como puedo porque esto es un poco estrecho fijaros que hay cajas hasta arriba y vamos a empezar por ejemplo por la parte de arriba de acuerdo para que sepáis un poco qué piezas son las que hay ahí en las maletas fundamentalmente hay maderman pero maderman altalla del colección de la talla yo soy fundamentalmente coleccionista de maderman de la serie original de los 70 y 80 eso no tengo aquí está en casa ya hay compañeros como alejandro romero que me ha comentado que sería interesante de que la mostrara de hecho lo haré lo que pasa es que está ahora mismo un poco desordenada porque bueno la pusimos en el museo hace unos meses y de a recoger a recoger las piezas del museo pues lo tengo todo prácticamente manga por hombro desordenado y ahora mismo he empezado a ordenarlo de acuerdo arriba podéis encontrar sobre todo heberman heberman las figuras de 1.6 de 30 centímetros el problema que tiene es que son enormes y lo por ejemplo estáis viendo el land rover fijaros el tamaño que tiene el land rover y el espacio que ocupa son son piezas preciosas pero bueno es que en el tema de espacio puede ocupar muchísimo verdad hay un mercedes rico arriba en la caja lo estáis viendo y la caja esa pequeña de viaje y la que está detrás todo eso es heberman tanto accesorios como como figuras eso sí es interesante de que la mostrara y si os gusta la idea pues lo podemos hacer en la parte de rincón no sé si de aquí vamos a llegar fijaros esas partes que están ahí son de Beijing tanto Heberman como Beijing son de los años 70 a principios de los 80 y tanto uno como otro pues ya han desaparecido son figuras de mayor tamaño y la verdad es que son especialmente bonitas en la parte de abajo aquí normalmente en esta parte abajo suelo tener todo lo que he encontrado por mercadillo o almacenes vamos todo lo que es el la serie de arqueología de de búsqueda de de juguete de almacenes este que estáis viendo por ejemplo son los vídeos que os he mostrado anteriormente con todas las piezas que he comprado recientemente fundamentalmente de los años 70 y principios de los 80 aquí voy por ejemplo la tienda de Beijing esta es más moderna Maderman es de 2004 aproximadamente juguetes de lata estos juguetes de lata a mí me encantan son coches hay varios yo sería interesante demostrarlo como digo toma nota de todo lo que hay y si queréis que hablo de algo en concreto pues lo podemos ir haciendo serie más minoritaria como Capitán Planeta veis también por aquí en la parte de atrás de abajo perdón pues igual también hay serie hay mezcla de algunas cajas que son más modernas con serie más más antiguas aquí veis por ejemplo Jijoe esto es un pequeño lote que conseguí hace ya algún tiempo muchas de esas cajas pues ya no las tengo porque se han vendido en la tienda y otras aún las conservo y detrás hay más figuras pero bueno la verdad que es complicado de llegar a tantas vale aquí abajo podéis encontrar cajas de Ibertren las cajas de Ibertren son son piezas que cuando lo hago en vídeo tienen mucha situación porque realmente son preciosas aquí veis de la escala 3n es la escala pequeñita hay un par de cajitas y los trenes la verdad que son son preciosos esto que estáis viendo así lo hago con perspectiva es una caja de Comansi la caja está grande esta caja fue una de las que estuvo expuesta en el museo de hecho cuando tú la abres crea un diorama impresionante de un fuerte del oeste este vídeo está hecho lo podéis ver en el canal y hay una pequeña parte aquí de cómics con mis pequeños libros están metidas en bolsa en caja suena ese cómics de los años 70 caos y de superhéroes y también los típicos en españa de marta del flemón pepe gotero atilio en todo esto lo encontró en mercadillo y la verdad que no son caros y a mí personalmente me encantan los árboles no están aquí los tengo en casa tengo una pequeña colección también de árboles que también la podemos mostrar vale pero aquí no tengo esta pieza es una pieza imponente es complicado de sacar porque es un tren para allá de los años 50 en un maletín de madera pesa una variedad y también fue una pieza que estuvo expuesta en el museo y por aquí arriba tenemos la parte de playmobil que es casi imposible que lo pueda ver entero aquí estáis viendo hay más cajas las tengo en casa que probablemente las cajas de playmobil lo que más me guste son los montajes de drama que ya he hecho varios y he hecho algún vídeo verdad y lo podemos ir haciendo vamos a abrir alguna caja para que veáis también de qué son estas cajas de cartón que veis por aquí hay aquí juguetes de todas las épocas desde prácticamente los años 60 pues hasta el año 2000 podría encontrar piezas antiguas como es ésta en este caso es un tren de lata no recuerdo la marca tendría que verlo esto creo que es el año 70 aproximadamente y la pieza es preciosa los trenes de lata son espectaculares lo tengo que probar lo que voy a poner las pilas tengo tantas cosas que hacer es que realmente no me da tiempo es complicado esto de grabar y coger caja a la vez pero lo vamos a intentar vale lo he dicho y tomando nota para que me digáis pues qué piezas o qué serie son las que os gustaría que ahondaran un poquito más vale vamos a dejarla aquí luego ya lo guardaré y vamos por la parte de aquí aquí hay parte cosas que encontré en mercadillo muchísimas cosas de mercadillo que bueno que aquí por ejemplo esto no es de mercadillo esto lo encontré en un pequeño almacén esta cajita que la vamos a abrir esto es lo que me queda de una gran caja de que se cae de una gran caja que encontré de estas piezas que algunos conoceréis y otros no tanto así recordaréis estas piezas son más de más 2050 yo me quedé con una media docena u ocho y el resto se vendieron como digo lo encontré en un almacén una caja repleta muchas veces cuando uno busca la mayor parte de las veces encuentra pocas cosas pero hay días que uno tiene suerte y este fue uno de ellos de hecho aún conservo todavía piezas de aquella búsqueda en la que encontré bastantes cosillas Arganboy es una de las series que más me gusta años 70 años 80 aquí lo veis esta es área espacial ahí veis un fuerte de Comanxi del que hay un vídeo también hecho esto es Comanboy figura son figuras de los años 70 principios de los 80 y estas cajas que sería interesante de un día demostrarla son Hebermann pero de la reedición actual estos Hebermann que se están ahora editando no son como los vintage que tengo atrás y que personalmente pues creo que son muy interesantes por la parte de abajo pues vamos a coger una caja para que veáis que es que realmente hay mucha variedad en cuanto a juguetes en cuanto a piezas esto algunos lo conoceréis otros no los más jóvenes probablemente no esto es una serie de Comanxi dedicado a la serie de dibujos animados bueno dibujos eran realmente marionetas Thunderbirds fijaros las piezas en plástico plástico duro no articulado también son piezas interesantes también sería curioso de contar la historia de los Thunderbirds un día más tranquilamente vamos a abordarla hay también por aquí una caja que es interesante esta que está aquí son Shingwé cajas de Shingwé hay seis en total creo en las que para los que no conozcan es una una serie de construcción de los años 70 80 dedicado fundamentalmente al oeste y por la parte de aquí aquí hay un poco de todo aquí veis una nave actual de la serie actual que me encantó por eso la compré aquí veis un par de cajas esto es una caja tanto esta como esta de Toy Sword Air figura no articulada de los años 70 80 como digo hay un par de cajitas veis un clásico un CineSin también estuvo expuesto en el museo esta cajita que está aquí es muy interesante estos son montaples montaples son a ver si me da tengo opción de que lo abráis aquí se va un poquito más fijaros todo lo que hay y son pequeños juguetes de kiosco que cuando tú lo abrías pues podrías montar accesorios y demás por el fondo podéis ver algunas cajas de Heberman originales todas estas cajas que están abajo todas estas son de figuras no articuladas y abajo justo la última es una de Hot Wheels de coche actuales que colecciona algunos sobre todo los clásicos tipo Formustan que es el coche que más me gusta de este tipo de ediciones y por el estilo los Gran Torino, Chevrolet y por el estilo vamos a abrir una de las cajas para que veáis un poquito bien Dios mío es complicado esto de abrir cajas con una sola mano vamos a ver vamos a abrir esta aquí estáis viendo aquí hay Heberman son los que utilicé para la exposición en el museo los hay mezcla, los hay originales de los 30 a 80 hay H&M también de los 30 a 80 y los que están arriba el amarillo, el rojo y el blanco son ediciones originales realmente Heberman da mucho de sí y son figuras realmente preciosas yo creo que sería interesante un día hacer un vídeo sobre ellos y en cajas como esta os podéis encontrar aparte de algunos Toys Ordies sobre todo vamos a quitar acá figuras como esta que son Comand Boys no sé si lo conoceréis a muchos de vosotros sobre todo los más jovencitos y fijaros del tipo que son aquí hay más bueno, realmente esto es un poco para que hagáis una idea de qué es lo que hay en este almacén hay más cosas que tengo guardadas en otras partes pero digamos que aquí está el núcleo de gran parte de lo que he encontrado sería interesante como digo, de que me dijerais de qué os gustaría que hablara lo podéis dejar en la parte de comentarios en el recuadro de abajo os hago una programica para que veáis un poquito más todas las cosas que podíais encontrar si os gustan vídeos como este pues por favor dadle un like hacéis saber que os están gustando y no dejéis de compartirlo con vuestros amigos, compañeros en las redes sociales y si no está suscrito pues claro, suscríbete para que podáis ver vídeos como este como digo, el canal no es mío es de todo el mundo sobre todo de vosotros y sería importante de que me ayudaréis a irlo difundiendo y a irlo desarrollando ¿de acuerdo? lo dicho un saludo y hasta la próxima